Procurador de la FUTA Vería y probar Repetimos trajes de la Recicla Control de la FUTA Me gusta el escaseo ¡Señor que está en la calle! Por favor! No me dejes que estén hechos de nuevo Fui culpa, apendejo Y si no, ¿puedo tomar una ducha? ¡Cállate! ¡Hola, señor! O... ¡Buenos días! Difícil de decir si se encuentran. ¡Oye, idiota! ¡Montre el escalier! ¡Viene saliendo un prisionero! ¡Abrad la leja! ¡Salud! ¡Cue bien! ¡Qué humilde, sí! Bienvenido a Panamá. ¡Ey, gringo! ¡Di lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. ¡Te lo mostraré cuando regrese! ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey, ey! ¡Tanquilízate! ¡Usted cree que tiene un admirador! ¡Ay, mi público adoré! ¡Abre las rejas! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Yo le hablo un poco de español, ¿sabes? ¡Aparde! ¿Qué te dije? ¡Ah, bien, asistó! ¡Te lo advertí! ¡Pero lo escuchaste! ¿Qué está mirando? ¡Nada, amigo! ¡Voy a ver! ¡Este me encargo yo! ¡Bien! ¡Ah! ¡Méman! ¡Hé, ¿où te m'emmènes? ¡Tu vas bien voir! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Para! No, no, no. No por ahí. Ah, ¿qué? ¡yn! No, no, no. No parece buena. No sé, no parece a la mesa. No por la derecha. No, no, no. Por ahí. Por ahí. Ok. Ok, ¿me les enlèves, esas menottes, o qué? Bueno, yo quiero estar. ¿En estar? No sé qué voy a encontrar aquí, pero quiero estar. Espera, Vargas, el deal es que tú nos fuiste entrar y salir, ¿es todo? Es todo. Prends todos los riesgos a su lugar, gringos. Es cierto, pero Rave te da una gran gran parte. Sí. Pero no es suficiente. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Arjen a dos signos de Zodiac. Digothermal y Scorpio. Bien. Qu'est-ce que disait la lettre déjà ? Et le chiffre romain, deux. Non. Alors, où il est le symbole du Sagittaire ? Le Sagittaire, dix en chiffre romain. Le signe du scorpion et un deux en chiffre romain. Merci. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a mi espalda! ¡Vargas! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Bien, réussí! ¡Suscríbete! 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 ¡T'as trouvé quoi? ¡Brick! ¡Suscríbete! ¡¿Quién! ¡Lendroit a été pillé! ¡Si un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver! ¡T'en es sûr! ¡T'as bien regardé au bon endroit! ¡J'ai peut-être loupé une info dans la lettre! ¡Y'avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine! Sí, sí, sí. ¿Hay planes de estos proyectos? ¿Los planes de arquitectos? Sí, sí, sí. Hay muchos paperas. Ok, super. Entonces vamos a hacer el tour. Y ve lo que puedes encontrar. Durante este tiempo, voy a hablar a Sam. Es él el experto en Avri. Si se pasa, él comprendra todo esto mejor que yo. D'accord, voy a ver el dossier. Sí, tourno. Dés que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te faut entre une semaine. T'es un sacré lecteur, l'arguez. Presque aussi bon que moi. Bien, te puedo decir. Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Hola, vache. Y te has vraiment pas loupé, ¿sabes? C'est la routine. Bien, bien, méchant. Elle est bien. Eh, wow, wow, wow. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire, on avait raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver un réveil, Féa. Non, commence pas, je te pleure. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux. Toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer ? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On avait que dalle. Que ça te plaise ou non. Sans Réif, sans Vargas. On ne serait jamais rentrés ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème ? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison ? Oui, oui, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement ? Assez pour vouloir sa part. Oh, merde. Réif, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler... T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que je peux ? Attention, s'il te plaît. Il est en bois, incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur ? Parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus... Lis l'inscription. Digna factis requipimus. Nous recevons... C'est-à-dire, nous recevons ce que nos actions ont mérité. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc, c'est Saint-Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel ? Les gars, vous pouvez m'expliquer ? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok ? L'un des deux s'est moqué de Jésus. L'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Quoi ? T'as compris ? Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint-Dismas. Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on a vu Avry, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de ce Troirin. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu ? Je ne savais pas qu'il avait autant d'amis. Je te dis que nous avions terminé. Mira, il y a nos ganaste, ok ? C'est très tard pour parler. Tu ne vas pas sortir ! Et tu ne vas pas... C'est... C'est... Je ne vais pas entendre. Je vais se porter volontaire. Gardez ça tantôt, les gars. Où est la snocke? Encore, allez, fêtez-vous ! Viens nous la mettre, enfoiré. ¿Cómo está, amigo? ¡Pero por el tiempo, está bien! ¡No olvides! ¡Dérega! 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 ¡Pero! ¡No podemos morir, hermanos! ¡No podemos morir! ¡Hora de irse, gringo! ¡Sam! ¡Te voy a venir! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me la llevo! Ok, espera... ¡Ya basta de hablar! ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡Alinense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Estás haciendo la contrabanda? ¡Cállate! ¿Por qué? ¿Por qué es que tú te prends? ¡Llévalos a su celda! ¡Me trae a los gringos a mi oficina! ¡Déjenos! 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 ¡Ah! ¡Déjenos! ¡Si, bycéramos! ¡Lo resigné! ¡Déjenos! ¡No los! ¡¿Déjenos a menos! ¡T Innovation y acuerinnen! ¡ TOMLAL century, vamos por dentro! ¡No les pres un XXXX! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú calma! ¡No vale! ¡Vos me prensa por un con! Si tu veux que lo negociamos, ¡allons-y! ¡Más arrête de jugar a la racaña del Tierra Monde! ¡Ale, puse tu flingues! ¡Mierci! ¡Te propuse de pasar tu parte a... ...10% ¡50%! ¡Ces nos que le hacemos, 80%. ¡20%! ¡Si nos n están pas allá, tu n'aurais rien! ¡25%! ¡Como vos otros! ¡25? ¡¿Caçeご parait equitable?! Que va-tú estis qu'il va airnos tuer. Ok, parte, 400 millones dividiéndose por 4. C'est logique. Entonces, marcha es conclu. Ok, marcha es conclu. Super. Pero si no me intenta... ¡Muy, puta! ¡Voéla, c'est rigué! ¡Tú eres completamente dingo o qué? ¡Tu veux realmente saber! ¡Tamblante! ¡Mierda! ¿Qué hacemos? ¡On se siente en plan! ¡Ca fue parte del plan, ¿no? ¡Sueve-me! ¡Allez! ¡Dépêche! ¡C'est bon, Ray! ¡Allez! ¿Orrez? ¿Orrez? ¡Orrez! 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 ¡Allez la boite! ¡Allez la boite! ¡Allez la boite! ¡Ouquen est près de côté! ¡Je sais pas! ¡Suis dehors, on verra bien! ¡Mierda! ¡Que tache! ¡La rechette! ¡Vite à tort, et moi! ¡Allez, grouille! ¡Allez! 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 ¡Allez,аче ve! ¡Allez! ¡Allez! ¡Suscríbete al canal! 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 No. No, ni siquiera. ¿Y tú recibes un señal aquí? No, no. Ok, voy a continuar a bajar. Bien reçu, voy a bajar. Lo haré. ¿Para la monta? No, 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 no. Si no la encuentro, no llame el tour. Voy a la encontrar. Ok. Ya, no, no, no. ¡Vamos a la altsa! Vamos a ver más. ¡Vamos a dar unaуда! ¡Vamos a la alta! ¡Vamos a darle una! ¡Vamos a darle una granada! ¡Vamos a darle unabre!